estoy un poco de caída por la operación pero estoy tan feliz sobre todo porque han pasado cosas en mi casa yo nunca pensé que en mi casa iba a pasar esas cosas cosas extraterrestres si tú ves lo maravilloso que es estar en mi hogar ahora con la operación mira eso buenos días como te has sentido después de tu cirugía bueno bien no tengo dolores un poquito y levantando el brazo poco a poco pueden estar moviendo que hacer el normal poquito a poco mientras te vayas sintiendo bien y sin dolor no hay problema pero igual si te sientes cómoda pero de matiz si en cuanto a las pulsas que debes hacerlo pero debes hacer ya puede empezar a levantar tu brazo poco a poco una semana después cirugía y pueden empezar a manejar sin ningún problema también comer puedes comer de todo ya debes haber tenido los medicamentos del dolor esto ya te pueden incorporar poco a poco hacer tus quehaceres de la casa no puedes hacer ningún esfuerzo físico no eso no lo digas no lo digas no lo digas tomaste tu tiempo que tú no sabes lo feliz que yo soy ahora mismo tomaste tu tiempo tres o cuatro meses para poder empezar a hacer entonces lo que haces oyeron repítelo otra vez tres o cuatro meses para que yo empiece no hacer las cosas de la casa tres o cuatro meses puede ser cinco o seis exactamente y está la clínica del mundo y con medic y más gente más te puede ayudar y yo trabajo y hago show y eso voy a entrar a la semana a los diez días después mientras no me sube el codo sobre la altura del hombro no hay problema poco a poco lo puedes ir haciendo siempre cuando como te estás diciendo no sientas mucho dolor eso es lo que te vayas decir a ti lo que puedes lo que no puedes hacer el dolor que más o menos tú puedes aguantar si debes esperar un mes tiene mucho cuidado no levantar más de 10 libras en el mes no hacer ningún tipo de ejercicio físico no ir al gimnasio después me puede empezar a hacer cardio ya después de los dos tres meses poco a poco puede empezar a levantar un poquito de peso del segundo te vayas a sentir vamos a hacerte una preguntita tú crees que tengo que resolver un certificado que tengo cuatro meses más a veces me quedo en la mansión más bien yo creo que te puedo resolver otra cirugía y así le agrego más 10 a todo estaría ahí otra cirugía más bueno me importa si parece que estamos que te quieres hacer que hay que hacer si yo estoy lista